Bendiciones para vos, para tu casa, para tu familia. Qué alegría que estés ahí. Quiero contarte que estoy compartiendo periódicamente en este espacio mensajes frescos de la Palabra de Dios, palabras reveladas del cielo y estoy compartiendo también los testimonios de lo que la Palabra puede hacer en las personas. Sé que te van a ayudar en la fe, te van a sostener el ánimo, te van a ayudar a tomar decisiones en Dios, te van a ayudar a ser sabio en muchas cosas y sé que va a hacerte fuerte por dentro. Así que, bienvenido a este canal de YouTube.